Estar aquí con este día tan frío y espero mantener la conversación un poquito animada para que no se nos duerman después de comer. Yo soy médico de asistencia primaria, que mucha gente no sabe muy bien qué es lo que es, es lo que se llamaba antes un médico de cabecera, quizás lo conozcan ustedes más con este término. Y podemos ser de distintas especialidades, yo en particular soy de medicina interna, pero hay médicos de asistencia primaria que son de medicina de familia, en gente más joven son los pediatras, y embarazadas también son de asistencia primaria los ginecólogos. Mi parte de la charla es por qué es importante esta relación con su médico de cabecera y espero que después de hablarles un poquito lo puedan entender bien. Le voy a explicar lo que hacemos los médicos de cabecera o los médicos de asistencia primaria para ver si comprenden la importancia de esta relación. Entonces, ¿por dónde empezamos? La primera cosa que hacemos cuando vemos por primera vez a un paciente es hacer una historia clínica. Y es la manera nuestra de intentar desde un principio conocer al paciente, conocer los problemas que tienen, darles recomendaciones, saber un poco de su historia familiar. Lo que hacemos con ello es una entrevista intensa y más completa que en las visitas siguientes. Por eso tenemos más tiempo cuando vemos a un paciente nuevo que cuando ya lo hemos visto y es simplemente un seguimiento. Situamos a su paciente, como decían mis colegas, en un contexto familiar y cultural también. No es lo mismo tratar a un menor que a una persona con minusvalías, que a una persona que está enferma en ese momento y el dolor es lo primero que le interesa tratarle, con una persona que ya está más estable, que ya lo hemos visto con tiempo y no tiene unas condiciones tan agudas. Entonces, la entrevista al paciente es lo que ellos nos dicen de forma subjetiva. Entonces, también miramos al paciente de una forma objetiva. Quiere decir, hacemos un examen del paciente, normalmente de pies a cabeza. Y en esto también incluimos lo que le llamamos los signos vitales. Vamos a hablar de esto en un momentito también. Una vez que hemos hecho nuestra entrevista, nuestro examen físico, empezamos a mirar otros datos y con todo esto hacemos lo que le llaman un plan para el paciente, que incluye recomendaciones de cosas, medidas preventivas, que luego vamos a ver cuáles son, cualquier prueba de diagnóstico que se necesite como análisis, radiografías. También vemos si el paciente tiene necesidad de algún referido a un especialista concreto o vemos también si hay tratamientos que podamos comenzar desde nuestra oficina, que no necesariamente son medicinas. Puede ser simplemente información sobre el tipo de vida que lleva la gente, si son sedentarios, el tipo de comidas, si tienen determinados hábitos de salud que se pueden mejorar. Y formulamos un plan. Y normalmente el plan debe ser un acuerdo entre el médico y el paciente, y a veces su familia, en cosas que realmente se pueden conseguir. Vemos las necesidades que tiene el paciente, que pueden ser algunas objetivas. Por ejemplo, si viene alguien con un sangrado, obviamente, eso tenemos que ponerle algún remedio. Pero otras son objetivas. Hay cosas que para algunos pacientes no son muy importantes, pero para otros se les hace un mundo. Entonces, por ejemplo, algunas de las necesidades del paciente puede ser conseguir alguna ayuda en casa.